Hola, ¿qué tal? Soy César Lozano, feliz de estar aquí en Los Ángeles en la Feria Internacional del Libro, me siento muy bendecido porque aparte tengo a mi grupo de fans allá atrás, mira, y son bien gritonas, son bien golosas y me siento muy contento, amigo, de estar aquí. Muy bien, pues yo quiero hablar un poquito de hacerles una presentación. El doctor es una persona muy humana y se puede ver que toda la comunidad lo aprecia, lo quiere mucho, quiere estar cerca de él. Díganos un poquito, ¿cómo usted siente ese afecto que tiene la comunidad con usted? Bueno, ¿qué te digo? Mira, yo creo que más que un sentimiento es una responsabilidad que va y esa responsabilidad me lleva al sentimiento. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando uno siente que la gente lo aprecia, lo quiere, voy a usar la palabra quiero, te voy a explicar por qué, porque alguien de repente agarra un libro mío y dice, oye, es que este libro me tocó la vida porque cuando se murió mi mamá lo leí y me llegó muy fuerte. ¿Cómo pagas eso, amigo? O sea, ¿cómo pago yo a toda la comunidad, el que me permita compartir con ellos a través de la radio, el que me vean en la televisión, el que se metan a mis redes sociales y lean una de mis frases matonas, donde a lo mejor una frase cortita les cambió el momento, les cambió el instante, veían la vida diferente y en ese momento la ven de una manera más optimista, ya valió la pena. Y creo que todos venimos a este mundo a tocar vidas, para bien o para mal. Hay gente que decide el camino de para mal, yo he decidido desde hace muchos años el camino para bien y creo que estos libros todos traen mensajes que te ayudan a ser una mejor persona. Dice, porque no hay nada mejor para corregir a una persona que usar la regla más, menos, más. Primero dile algo positivo, después dile en dónde está el error y por último cierra la herida con algo positivo y de esa manera salvas el orgullo, la dignidad y el respeto de esa persona. Pero ¿cómo corregimos? Levanta lo sucio. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Piedras o qué? ¿Con gusanos? ¿Qué tienes? Ya le desgraciaste su autoestima. No seas naca, Rosa María. Ese tipo de cosas son las que a mí me hacen o me recuerdan que vale la pena darle a la gente técnicas para que lea más. Sí requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, por eso hay algo que a mí me molesta mucho cuando alguien de repente me dice, oye, qué suerte tienes. ¿Cómo que llevas más de 800 mil copias de libros vendidos en toda América Latina y en los Estados Unidos? Suerte, digo, suerte. Me dan ganas de agarrarlos de los candiles y colgarlos de ahí. ¿Cómo que suerte? Suerte, más palomas. Para nada, ha sido mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Bueno, estas niñas que están aquí y niños saben del esfuerzo que hay detrás de mi trabajo porque llevo años, años trabajando duramente en intentar de compartir mensajes de ayuda, de esperanza. Pero también llevo años queriendo que la gente mueva y cambie su mentalidad, amigo, y eso no es fácil. Yo no motivo, yo ayudo a que la gente se motive, porque cuando alguien decide motivarse, ya la hizo. Cuando alguien decide bajar de peso, dice, ya avanzó el 50% de la meta. Pero, mamá quiere que baje de peso. No, siéntate, no va a bajar nunca la niñita. O sea, cuando ella esté motivada a bajar, eso. Si una de mis palabras, si uno de mis libros le ayudó a su motivación, qué bueno. Pero, de repente, digo, pues, que un espacio, el espacio que hice de televisión donde trabajo todavía, que es en el Canal de las Estrellas, estoy todos los lunes, una sección que se llama Aquí Entrenos, con Galilea Montijo, con Andrea Legarreta, con el Negro Araiza, estoy con, bueno, ¿quién más sale? El Burro Van Ranking. Son mis compañeros que normalmente están ahí, aparte de Héctor Zandarti. Me siento tan bendecido porque presento un tema, y ese tema, ya después de presentarlo seis minutos, cinco minutos, hacemos una polémica del tema y es donde más se aprende. Gracias a los comentarios que ellos hacen, el tema se enriquece. Bueno, pues, aquí lo tenemos, la motivación de cada persona como individuo es lo que nos hace superarnos. También estamos aquí para hablar de un tema acerca de un libro, una publicación que tenemos aquí, y el título lo vamos a leer para que la gente lo conozca, ¿verdad? El lado fácil de la gente difícil. Denos un acercamiento un poquito. Para ayudar a la gente a que, a qué manera de libro de consulta, amigo, tú te pongas a ojearlo, o te vayas al índice y digas, a ver, ¿cómo le hago con los vampiros emocionales? Ahí búscale, ahí está, página 89. ¿Cómo le hago con los celosos? Es que mi novia es muy celosa. Búscale, ahí viene tu novio, tu novia celosa, ahí viene. Y viene la descripción, cómo identificarlo, y viene también qué hacer con él, y qué hacer contigo, porque aquí somos dos, la víctima y el victimario. De eso trata este libro, vienen más de 30 especímenes de gente insoportable. Aquí viene, vienes tú, vengo yo, vienen todos ustedes, viene tu hermana tres veces, viene tu mamita cuatro veces, viene todo mundo, pero todos estamos aquí. La gente posesiva, hay gente bien posesiva en cosas. O sea, no se desprende, ahorra, ahorra, ahorra y no gasta y no disfruta en ellos. Posesivo en ideas, tercos. Este libro es azul. No, es verde con blanco, azul. ¿Qué hacer con ellos? Búsquele, síguele la corriente, es azul. ¿Para qué batallas? Digo, ¿para qué te enganchas? De eso trata este libro, un libro entretenido, divertido, ameno, constructivo, y es un excelente regalo para cualquier persona. Bueno, pues en base a lo que nos está explicando, nosotros podemos ver dentro de este libro azul que podemos identificar al problema de las personas. Pero más que nada, yo pienso que nos estamos identificando nosotros mismos para dar a conocer que el problema no solamente son los demás. Yo me lo llevo a mi casa. Sino que el problema puede venir de nosotros, ¿cierto? Bueno, este libro negro, quiero que sepas que también puede ser porque tú lo puedes ver de un color y yo lo veo de otro y a lo mejor ninguno de los dos tenemos razón. Y puede ser que ahí es donde vale la pena, bueno, que colores y que los demás no digan. Y eso es cuando digo tu verdad, mi verdad y la verdad. Que conviertas el sermón en escucha, que dejes que llore, que dejes que se desahogue y que al final le digas, mi hijita, aquí está tu mamá, aquí está tu papá que te ama, aquí tienes a tu papá, están tus hermanos, todos queremos lo mejor para ti. Ven, preciosa, venga, mi amor. ¿Quiere llorar? Llore, mi amor. ¿No quiere ir? No vaya. ¿No quiere comer nada? Cuando tenga hambre me avisa. Al rato sale volada. Bueno, pues con este tema agradecemos para despedirnos del Dr. Lozano, pero no nos vamos a ir antes sin una porra de todas estas seguidoras que tenemos allá atrás y que estamos esperando que den un grandioso aplauso. Son como 20, pero más escandalosos que nada. No crean que está lleno así todavía. Algunos vienen grabados. Frase matona, ahorita en el salón la voy a decir. ¿Quieren una ahorita? Bueno, una bien privada. Niñas, princesitas, mis lentes primero. Oye, papito, primero. Déjame decirle a la gente porque después empiezan con muchos problemitas en la vida. Ya se me rompieron mis lentes. No te creas, no, se me doblaron las cosas. Estas las compré aquí en Estados Unidos, inrompibles, mira. Niñas, por favor. Cuando alguien te ama, te procura. Si hay interés, se nota. No hagas suposiciones con quien no merece. Vale la pena que le dediques tiempo a quien verdaderamente lo vale. Y si no, vas para atrás porque el agua estancada se apesta. Aquí estamos. Doctor, muchas gracias. Amigos de Minionda, como les prometimos, aquí tenemos nuestra lista para todos ustedes. Y bien serio, pero bien simpático. Bye. Ya está. No, me vestí por color leal, es el color que me vestí hoy para hacer honor a la Feria Internacional del Libro de Los Ángeles. Gracias.